La semana hubo varios hechos aislados de violencia o de terrorismo, ahora vamos a ver cómo llamarlos. Yo pensaba empezar el monólogo diciendo que faltan muy pocos días para la cumbre del G20 y está todo garantizado. Hay blindados de China, helicópteros de Francia, lanchas israelíes, aviones de Estados Unidos y terroristas argentinos. Nosotros ponemos nuestra parte, esto es cierto. A ver, esta semana hubo dos intentos atentados, lo saben, el primero en Recoleta contra la tumba del ex jefe de policía Ramón Falcón y el segundo en la casa del juez Bonadio. Los dos lo hicieron grupos que, parte de un mismo grupo de anarquistas, la chica anarquista que se voló parte de la mano al poner el artefacto, recibía dos planes sociales. Gracioso este de los anarquistas que quieren destruir el estado del que viven, ¿no? Extraño, por lo menos un poco contradictorio. Ahora puede gestionar una pensión por discapacidad, un poco humor negro, pero bueno. Hubo conexión entre los dos atentados, los dos partencieron a un mismo grupo que se llama los ovelos, que es una palabra que viene de obelisco, el obelisco es donde se juntaban. Es un grupo que se define como punk, vegano y anarquista. A ver, vos no te rías, boludo, porque me intentás. Estás parés que ahí cagándose de risa. O sea, un día meten una bomba y otro tiene una milonesa de soja reseca en la cabeza. A ver, es cierto, son como una especie de armada de brancaleones, encima no saben ni fabricar explosivos. Lo primero que les recomendamos a estos chicos es que aprendan a fabricar explosivos, porque esto que hicieron es una vergüenza. Si los viera Sebastián Di Giovanni, larga el anarquismo y se va a vivir a un country en Pilar. Ahora, que sea de este papelón que son, esto es en serio, no quiere decir que no haya que tomarlos en cuenta. Acá los medios están preguntando si son o no terroristas. Para mí esa pregunta es ridícula. Una persona que usa el terror con un fin político es terrorista. Después, si la bomba no le explota, si le vuela la mano, si no sabe hacerla, si lo que sea. ¿Cuál es la definición del terrorismo? No es lo mismo que el guerrillero, es participante de una guerra irregular. Terrorista es un tipo que usa el terror con un fin político. Un tipo que pone un caño en un supermercado, en un cajero, en la tumba de Ramón Falcón o donde sea, es terrorista. ¿Qué es lo que el tipo espera? Generar terror para llegar a un resultado político. ¿Cómo genera ese terror? Ataca a la población civil. Quienes ponen ahí los anarcos que ponen la bomba en lo de Ramón Falcón, no saben si a la vuelta hay una mujer con un bebé en la tumba del padre. No tienen idea, la tumba de Ramón Falcón explota y se muere quien se muere. Yo no entiendo por qué los medios dudan si llamaron o no terrorista a esto. En realidad no es que no lo entienda. Acá se llamó a todo tipo de gente. Se murió mucha gente en la Argentina. Se murió mucha gente como terrorista que no lo era. Y nos quedó también este prurito de ver cómo llamar a las cosas. Pero empecemos a llamar a las cosas como son, porque en realidad estos chicos, más allá de que sean unos imbéciles, son terroristas. Después hay, después si quieren hagamos la lista de los terroristas. Hay buenos terroristas, malos terroristas, terroristas que se van a marzo, hay de todo. Pero ojo, porque así como se voló la mano, se la podría haber volado a otro que no estaba. Y en todo caso también es una lástima que se la haya volado ella la mano, por boluda. Digamos, porque si la condenan, a mí me parece bien que le falte una mano, me parece una lástima. Aún cuando sea una persona patética, digamos. Aún los patéticos merecen tener las dos manos, digamos. ¿No? Ahora, hayan sido más o menos freaks. Hay una cosa que a mí me llama la atención, de esto que yo lo escribí ayer en el diario. Me llama la atención que nadie haya condenado los hechos. Nadie, quiero decir, los partidos políticos, los dirigentes, los tipos que nos rompen las bolas todos los días, los que están en campaña, me parece que tienen que condenar estos hechos, aunque suelen hechos patéticos.